Llegó el momento de hablar del programa más que diondo de la televisión mexicana después de Venga la Alegría, muchachos. Ay, ¿cuál? Los wikwikisquis. Me refiero a la isla. De hecho, es el programa en el que las habilidades de las mujeres son bien valoradas. Claro. Yuriko va a guiar a Gaby. Gaby, yo sé que tiene mucho corazón. La Yuriko tiene fortaleza física. Y la Gaby, este... La Gaby baila bien padre. Yuriko es toda una guerrera. Y la Gaby es sagitario. O sea que las dos se complementan muy bien, ¿no? Venga, Yuriko. Y no van a creer que los guerreros de la isla siempre dan buenos consejos. No, no, no. Miren lo que le dijo Víctor a Miguel justo antes de que fuera a competir por su equipo. Haga lo que hagas, hazlo sexy, ¿no? Guerreros tendrán que jalar la cuerda ahora. Miguel, ¿qué estás haciendo? Miguel, Miguel, así no se hace, Miguel. Miguel, no. Miguel, tienes que... No, Miguel. Tienes que jalar la cuerda, Miguel. Miguel, vas perdiendo, Miguel. No. No. Ay, Dios mío. Miguel. No es sexy, Miguel. Ay, ya me dio calor. Miguel, déjala hacer eso, me estás poniendo nervioso, por favor. ¿Y cómo era de esperarse, Miguel? Perdió la prueba. En lugar de aceptar su derrota, muchachos, explicó que este no era el tipo de prueba que le favorece a un entrenador personal como este, que no es lo suyo. Tú tráeme a una persona obesa y yo te la transformo, te la dejo como una escultura griega si quieres. Ah, pues ya imagino cuál es el tipo de prueba para Miguel, ¿no? Guerreros, su siguiente reto será hacer emplacar a esta señora gorda hasta llegar a su pecho ideal. Güey, mi fuerte. ¡Ahora! A ver, gorda, vente. Uno, dos, uno, dos. Rápido, gorda. ¡Órale! Llegó el momento de un reto sucio. ¡Bien! Un reto que si tuviera VHS, neta, lo había grabado en este momento, ahí en la cinta de boda, para verlo más tarde. Ya estamos próximos a la etapa final y más cambios se avecinan. Hoy, prueba de salvación. A ver, tiempo, 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 tiempo aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Luchini está parado en medio de un lobasal sin que su ropa esté sucia, sin una sola mancha? ¿Cómo le hizo? Ahí vamos, guerreros, ahí vamos. Ahí vamos, poquito más, poquito más. Vense, vense, vense. Se me olvidó mi celular. Se me olvidó mi celular, para atrás, para atrás. Ah, no, espérate, aquí lo traigo. Sí, aquí lo traigo. No, ya no estamos... Aquí lo traigo, aquí lo traigo, está bien, está bien. Hombre, pero ahora sí, muchachos, llegó el momento más memorable de la isla. Pónganle atención. Dos morras, dos morras peleando en lodo. Ahora sí, pásame mi crema y mi papel, ahora sí. Ahora sí, me va a valer, me va a valer. ¡Dale, dale, dale, Fer, dale, Fer! Tienes que pelear. Eso, 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 eso. Ahí. Este, no, ¿saben qué? Olvídenlo, olvídenlo. ¿Por qué? Es la Yuriko. ¿No te gustó? Sí, no, pues ahí no cuenta, es como ver a The Rock, ahí en lodo. Si ustedes creen que todos los participantes de la isla van para ganar dos millones de pesos, están muy equivocados, muchachos. ¿Por qué? Sí, los que van por puro hobby porque no tienen nada que hacer, como Nazar, que nos lo contó Juan Carlos, obviamente. Mike dijo, yo, a mí no me interesa ni los dos millones de pesos y no, menos, menos le interesa ir a convivir con gente como la gente que existe en el equipo azul. En eso yo estoy de acuerdo con él. Oye, imagino qué pasa si gana este monstruo, de verdad. No, cállate. El ganador de la isla 2017 es Nazar. ¡Felicidades Guerrero! Ha sido una gran... Sí me gustaría donar mis dos millones, güey, para todos los del equipo de la banda, güey. Yo no lo necesito, la neta, güey. Guerrero. O sea, que se compren algún título universitario, güey. Son dos millones. O que se compren su primer coche, los pobrecitos, güey, o algo. Neta, a mí me sobran, güey. Felicidades, banda. Ay, qué padre. Bueno, ya lo saben, si quieren sobrevivir, hagan todo lo contrario a lo que ven en la isla, de verdad. Sí, por favor. Se los prometo. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!